Las asistentes a la capacitación sobre territorios y empoderamiento femenino en el municipio expresaron sus opiniones sobre el taller en CNC Noticias. Estas actividades de carácter pedagógico tienen como objetivo fortalecer sus capacidades de acuerdo a sus necesidades actuales, buscando enriquecer sus procesos personales y colectivos de empoderamiento. La capacitación de hoy ha sido muy buena. Lo uno es el conocimiento del territorio, el empoderamiento de la mujer comunal para la sociedad. Hemos hecho unos triángulos que nos reflejan lo que es la vida, el trabajo, todo lo que hacemos en la vida cotidiana de la mujer. Nos sirve mucho para atraer más a la comunidad, a las juntas, porque en realidad si usted ve las juntas de acción comunal somos de mujeres ya mayores, porque la juventud no quiere saber nada de las juntas. Entonces eso es lo que estamos tratando de traer, la juventud que vengan a las juntas, que se empoderen de lo que es, lo que necesitan sus barrios, la necesidad que tiene cada barrio. La verdad que esta capacitación es excelente, porque enfoca lo que es el fortalecimiento y empoderamiento en la mujer. ¿Cómo debemos de estar empoderadas? Si nosotros tenemos empoderamiento, primero empezamos con nosotros mismos, porque todo proceso va de adentro hacia afuera. Y en la medida que nosotros estemos capacitados, estemos empoderados, nosotros mismos podemos trabajar con comunidad. Conocer los aspectos de nuestra vida, primero conocer nosotros a sí mismos para poder conocer a los demás. Primero enfocados a nuestro ser, a esa parte interna. Y en la medida que estemos nosotros conociendo a sí mismos podemos trabajar con comunidad, entender a los demás, ponernos en los zapatos de ellos. No tan solo para nosotros mismos como familias, porque todo proceso, como te digo, empieza de adentro hacia afuera. No solamente, si estamos bien dentro de la familia vamos a estar afuera. Es importante porque con esto está reconstruyendo también un tejido social. Se está trabajando eso en un conglomerado social. Con todos los estratos, como se quiera ver, somos personas. Por lo tanto, debemos de tener siempre esos valores enfocados de nosotros afuera y hacia la misma comunidad. El propósito es dotarlas de herramientas jurídicas que faciliten sus ejercicios de participación democrática como mujeres comunales. ¡Suscríbete al canal!